¡Aplausos! Además de Mortadale y Felemón, ¿qué pensarías que se llevaría, por ejemplo, El Niño de los Otros, el que tenía mucho miedo y demás, ¿qué tal se llevaría con Zip y Zappé, tú crees? Pues se dejaría llevar por ellos, seguro. Seguro que sí, ¿no? Se haría trastadas, entonces. Lo que te voy a proponer es un juego que si aciertas dos de las tres preguntas que te haga te doy un premio, ¿vale? Vale, entonces vamos a empezar. ¿Cuál fue Oscar Santos, la primera película? ¿Quién produjo la primera película de Oscar Santos? ¿Quién fue uno de ellos? Fue yo. Ya era fácil. Zip y Zappé, ¿qué peculiaridad tiene Zip y Zappé que los hace tan conocidos? ¿Qué, qué, perdón? ¿Qué peculiaridad tienen físicamente que los hacen tan conocidos? Uno rubio y otro moreno, el pelo. Ah, bueno, ya llevas dos. ¿Y quién interpreta a la mala de Zip y Zappé, de estas tengo una parte? Elena Nayar. Muy bien, pues estupendo. Pues te acabas de ganar unas gafas World North, ¿qué las tienes preparadas? Ay, si no, cierto, no me las habríais dado. No, si no, no, claro, eso es democracia. Hola, aquí hay, soy Alejandra Benávar, mando un saludo para Movies. Gracias. 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 Gracias.